Todos tenemos metas inconclusas. Si este es tu caso, sal afuera, y consíguelas. Vuelve a levantarte. Nunca podrás fracasar, si nunca te rindes. Porque en el momento en que te dices a ti mismo, que tienes el control. Es cuando puedes empezar a cambiar. Todo empieza en el momento en que asumes la responsabilidad de tu futuro. Y recuerda, puedes hacer de tu vida lo que quieras. Nadie, ni nada puede voltear tu destino, más que tú. Cree que puedes hacerlo, y trabaja más duro para conseguirlo. Y si crees con fe verdadera, será tuyo, pero tienes que convencerte, con el corazón. Y te garantizo que te sorprenderás. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es... Las escrituras dicen, en Hebreos 11.1. La fe, es la certeza de lo que se espera. La convicción, de lo que no se ve. Lo mejor vendrá.